Temas legendarios de la música española y hemos hecho una versión muy especial en salsa muy especialmente para ustedes porque es que a veces uno tiene el corazón así un poquito un poquito arrugado arrugadito malito el corazón partido como dice esta canción Música Música Militas parte corazón partido 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 Militas parte corazón Ya lo ves que no hay dos sin tres que la vida va y viene y que no se detiene y que se yo Pero bien, bien, que será bien y que algo queda entre nosotros dos en tu habitación no pasa el sol No existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón quiero ver Corazón que no miente Corazón que te miente amor Lo sabe, señor No de mi alma sigue aquel dolor Por qué creer en ti que fue mi laición Sin ver un rey ojo que exhibí Para que me durace cuando esta barrión Soy medeca se muevo el corazón partido Música Y ahora más de corazón partido Y tú también lo pido Y ahora más de corazón partido Pasa el corazón Pasa la mente a ti lo que te sobra No fue compartir sin hogar ni los amos Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Y me gusta que eres más en ti Después de ti no hay nada Para que me curas cuando está barrioso Y me dejas de nuevo el corazón partido Y que me va a entregar De emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me escapa de esta noche de hacer miedo Que me va a curar el corazón partido Y que me haga de mi madero sincero Y va a ganar una para que me demoro Y me titula el barrio de cariño mío Que me va a curar el corazón partido Y que me haga de mi madero sincero Y que me va a pedir que nunca la abandone Que me escapa de esta noche de hacer miedo Y que me va a curar el corazón partido Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a dar el corazón partido Y que me va a curar el corazón partido Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Y que me va a pedir que nunca la abandone Muchas gracias mi gente Muchísimas gracias